Un nuevo estilo está inundando las redes sociales, se trata del coquete que ha sido colocado entre las tendencias. Más que un estilo, es la fusión de diversas vanguardias que ha sido impulsado por influencers y gurús de la moda y belleza. El coquete se traduce como coqueta y es a referencia al maquillaje y looks sumamente afeminados, en las que las prendas suelen ser de colores pastel o muy claros. La estética del coquete busca evocar a lo romantic, por lo que predominan también las tonalidades rosas y rojas, y se suele fusionar con otras texturas como corazones y fresas. Además, se suele acompañar con accesorios como perlas, moños, corsets, medias de encaje y tacón. En el caso de los hombres también ha surgido el coquete boy, en el que los atuendos son una mezcla de feminidad y masculinidad, donde se utilizan prendas como cardigans, en tonos pastel, moños rosas y jeans solgados. Se cree que esta nueva tendencia está inspirada en María Antonieta de Austria, la princesa archiduquesa y reina consorte de Francia y de Navarra, ya que su estilo marcó vanguardias en la moda y sigue siendo un referente para las casas diseñadoras. Aunque el estilo coquete no es en particular a un género o edad, algunas personas han mostrado confusión por esta tendencia del momento, por lo que han creado diversos memes.